Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Baila, placata, placata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar La industria en J Balvin No hablas mucho Da que en vista Siga rompiendo Chill Chau Chau